Acompáñame a hacer un omelette bien rico y bien sabrosón, ideal para cualquier desayuno de la semana. Por aquí tenemos hoja de betabel, si tú compras el betabel con hoja no la tires, guárdala porque esta se aprovecha en cualquier desayuno. Aquí de este lado tenemos hongo café, yo compré hongo de este porque se me antojó, yo siempre compro del hongo blanco pero pues igual es la misma gata pero revolcada. Aquí de este lado tenemos jamón, le vamos a poner poquito para que le dé un toquecito bien sabroso. Aquí de este lado tenemos chile jalapeño, también le vamos a poner uno para que agarre un saborcito así picocito y tú lo puedes picar de la manera que tú quieras. Aquí también le vamos a poner unos pedacitos o rajitas de cebolla para que amarre. Pues aquí también de este lado ya tenemos todo picado, yo lo puse en un traste para poder batirlo muy bien. Y aquí tenemos cinco huevos, tú le puedes poner la cantidad de huevos que tú quieras, depende el gusto. Y pues aquí también vamos a menear muy bien para que esto se bata y toda la verdura y todo lo que le pusimos agarre muy bien el huevo. Y aquí la cazuela ya está en su punto y es hora de aventarle todo el huevo con todo y lo que batimos. Y aquí vamos a extender para que esto se vaya poniendo cada vez más bueno. Y aquí ya que lo extendimos lo vamos a dejar por unos cinco minutos a juego más. Vamos a poner un toquecito de pimienta, un toquecito de sal y poco a poco lo vas a ir chequeando a ver si ya agarró la consistencia que tiene que agarrar. Y aquí ya está en su punto y es hora de voltearlo. Y voilà, aquí lo vamos a aventar para que se cocine del otro lado. Y ya que pasaron los cinco minutos y chequeaste que ya está en su punto, es hora de aventarle el queso. Ya que le pusiste todo el queso, es hora de taparlo. Lo vamos a tapar por algunos minutos y voilà. Y aquí ya quedó este omelec rico y sabrosón, ideal para cualquier desayuno.